muy buenas que a todos bienvenidos a mi canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre bitcoin en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el informe de la inflación como puede afectar al precio de bitcoin ya que tenemos la actualización dentro de 48 horas o sea que en dos días tendríamos esa reunión también por parte de la fed vamos a mirar qué medidas van a adoptar y también como digo que es lo que se espera de la inflación va a aumentar el precio bitcoin va a caer y también tenemos una actualización importante para el serio la actualización de shanghai que también nos la vamos a comentar y finalmente vamos a mirar cómo bitcoin ha superado a donald trump dentro de los eeuu antes vamos a arrancar con el precio que se encuentra en los 28.290 prácticamente 28.300 y es que durante el día de hoy hemos alcanzado el máximo intradiario en los 28.550 aproximadamente donde ha estado el precio como punto máximo y tendríamos el soporte para el precio de bitcoin en los 27 mil 762 cabe destacar que hace poco hemos estado la marca de los 27 mil dólares esto fue por el día 7 ya a partir del día 8 habíamos recuperado los 28 mil dólares hace unos días también hemos estado en los casi 29 mil nos hemos quedado a las puertas de los 29 mil dólares aunque como digo pues la zona clave sería romper esos 29 mil 207 que es donde está establecida la resistencia para poder intentar alcanzar la marca de los 30 mil dólares esto se podría conseguir debido bueno si tenemos suerte y tenemos buenas noticias pues podríamos tener como digo esa recuperación vamos a ver también volumen de las últimas 24 horas ya que hemos tenido alternancia aquí tenemos más entrada durante el día de ayer hoy hemos tenido pues una salida y aquí vemos como la última vela se está volviendo a formar una pequeña liquidación para el precio de bitcoin pero es insignificante ya que el precio ahora mismo sigue lateralizando en los 28 mil dólares y sería clave como digo pues tampoco caer por debajo de esos 28 mil y mantenernos en ellos por debajo de 28 mil si vamos a caer en los 27 mil sería una señal clara de una tendencia bajista que por ahora pues como digo seguimos lateralizando en los 28 mil así que bueno vamos a arrancar con las últimas noticias y aquí tenemos lo siguiente dice el ipc provocará la masacre del dólar cinco cosas que tenemos que saber sobre bitcoin esta semana esto es una semana clave porque tenemos desarrollos tenemos actualizaciones muy importantes de acuerdo lo primero de todo sin informe del ipc dentro de los eeuu que esto va a ser actualizado el 12 de abril este informe se va a dar a conocer el día 12 de abril o sea que en dos días vamos a saber qué es lo que ha pasado con la inflación en estos últimos en las últimas semanas y también vamos a poder también determinar en qué rumbo va a poder tomar el camino el precio de bitcoin también muy importante que junto con ese informe de la inflación tendríamos nuevas perspectivas sobre la política que va a adoptar la reserva federal estadounidense la fed todo se espera que va a haber un aumento ligero de las tasas de interés un 0 25 puntos que después también vamos a comentar y también muy importante que los eeuu tenemos una regulación que no está del todo clara en cuanto al mercado de las criptomonedas y bueno pues podría ser también un factor negativo no porque al fin y al cabo hemos visto que hace poco dos intercambios ya se han ido desde los eeuu a base de la regulación con motivo de la regulación de la regulación por lo tienen muy claro y al final han decidido han decidido irse de eeuu y no sabemos si va a haber algún intercambio más que se va a ir de eeuu pero digo que eso es una mala noticia porque estamos echando los intercambios de los eeuu y aparte ahora mismo estamos viendo como rusia por ejemplo está incentivando pues las granjas mineras de bitcoin y en eeuu pues los están crujiendo a impuestos y también tiene bastantes restricciones aparte de aparte de todo esto la ipc tenemos también el informe de la fed que es lo que va a realizar la fed también teníamos como comentaba antes la actualización de shanghai pero fijaros que según este este estudio vale va a haber una va a haber un aumento de las de las tasas del 0,25 por ciento de acuerdo esto es un una estimación que ha realizado un estudio que probablemente como dice terminará con una subida de 0,25 por ciento de hecho lo que han subido en la última reunión y se prevé que también van a seguir subiendo esta tasa de inflación pero de esta tasa de interés para bajar esa tasa de inflación también teníamos una actualización que os acaba de comentar la actualización de shanghai que también va a ser clave para el mercado de bueno para mercado de las criptoneas y sobre todo también para bitcoin para finiquitar o para asegurarse esa ruptura hacia los 30.000 la actualización de shanghai pues nos va a permitir a los que tiene actualmente ethereum en staking a los validadores los validadores lo podrán retirar porque con la actualización de de merch que se fue que se hizo en el mes de septiembre pues no permitía el retiro o disponer de ese de esos ethereum y ahora mismo con esta actualización no van a poder disponer y también podría ser una mala noticia porque podría haber una venta masiva al desbloquear tanto ethereum de staking pues puede también provocar una venta en avalancha de los inversionistas pero por ahora nos tenemos que fijar más en lo que viene siendo los datos del ipc y también tenemos que estar más atentos a lo que diga la fed en de aquí 48 horas ya que como digo son datos que van a marcar el camino del mercado sobre todo el precio del bitcoin no también tenemos nuevas cositas aquí para bitcoin fijaros bitcoin supera donald trump armas en eeuu bueno pues por lo visto en google trains lo que más está buscando actualmente en eeuu es bitcoin a pesar de que donald trump está en todos los titulares fijaros que bitcoin ocupa el puesto número uno vamos a quitar un momentito esto tenemos un volumen de búsquedas de 12 millones de búsquedas no tenemos en eeuu pues 1,9 millones bueno una barbaridad no lo que se está buscando bitcoin y es que como digo es una semana bastante bastante importante ya que va a haber actualizaciones también ya más adelante os hablaré también de la nueva actualización actualización que va a lanzar bitcoin bitcoin lightning también los voy a comentar después que ha hablado también coinbase acerca de esa incorporación pero bueno como como ya comenté en esta misma tarde os haré otro vídeo a ver si puedo en el cual pues hablaremos sobre ello y antes de finalizar os voy a recomendar el exchange de bitbubble el exchange que está actualmente regalando 10 euros simplemente con registrarnos y verificar nuestros datos abajo en la descripción de este vídeo y también primer comentario fijado te va a estar dejando el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo hacerlo y además también te voy a dejar el link de registro para que te puedas inscribir en este exchange que está regalando como digo 10 euros que son retirables o que también los podrás invertir en bitcoin o hasta más bueno tenemos más de 183 criptoactivos disponibles así que nada chicos ha probado hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo